Bueno, ¿cómo presentarla a Cristina? Realmente Cristina es una personalidad internacional, te diría, es la recuperadora urbana más reconocida de nuestro país, con la cual la verdad tengo que decir que tengo el honor de contar con su amistad después de tantos años que estuvimos construyendo a lo largo de tantos años de trabajo, superando las desconfianzas, superando las visiones distintas que teníamos en algún momento y que las fuimos amalgamando en el diálogo hasta construir esta hermosa amistad que ya tenemos hace muchísimos años. La verdad que Cristina es una luchadora, fue la persona que lideró la primera cooperativa de recuperadores urbanos que se creó en la Argentina, que es la cooperativa El Saibo, que ha recibido primos internacionales de todo el mundo, empezando por las Naciones Unidas y pasando por distintas agencias de cooperación internacional y por distintos gobiernos también de distintos países, Australia, Estados Unidos, Noruega, etc. Sería larguísimo mencionar la cantidad de premios que han recibido, pero por sobre todas las cosas, lo que a mí siempre me gusta destacar es que Cristina es una gran luchadora, una gran luchadora por los derechos de los recuperadores urbanos, ha participado en todos los procesos de incidencia colaborativa y de también acciones de protesto y movilizaciones en contra de decisiones gubernamentales, en defensa de la lucha de los derechos de los recuperadores urbanos y de esa tarea maravillosa que realizan para cuidar el medio ambiente. Así que bueno, Cristina, te escuchamos. Gracias por participar. Bueno, yo les voy a contar un poquito el tema de cómo empezamos con la ley de basura cero, con Juan Manuel, como dijo, por medio de la ley 1854, que fue creada en el 2006, en el 2007 se reglamentó, y bueno, el área responsable, que vos estabas Juan Manuel, es el área de la... esto pasa en Ciudad de Buenos Aires. Nosotros éramos recuperadores individuales, cirujas, recuperadores, como se les llama ahora, pero hoy ya, digamos, Juan Manuel, quedamos un poco en la historia con todo eso, no hay más carros, desde las cooperativas. La ley de basura cero se está implementando en la Ciudad de Buenos Aires, bastante bien, creo que es el único lugar en la Argentina que se está implementando con el tema de... hay 12 cooperativas, que licitamos las zonas, y es el único lugar, creo que el Estado nos reconoce, hoy ya somos cooperativas, ya no somos la cooperativa que éramos antes de los cirujas, ya hoy somos trabajadores, los vecinos nos reconocen como trabajadores, hoy empezamos con la separación en origen, en los domicilios, hoy tenemos vehículos, tenemos logística propia, y mucha concientización a los vecinos, escuelas, ojo, tuvimos que recuperarnos nosotros también, veníamos de la calle, hoy tenemos un trabajo digno, digamos, y el trabajo dignifica a las personas. Ojalá pudiera pasar en todos lados esto que nos está pasando a nosotros. Hoy tenemos maquinarias, tenemos camiones, tenemos cinta, cuando recién empezamos no teníamos nada, pero bueno, la constancia y todo esto hace que sigamos avanzando. Hemos formado la Federación de Cooperativas, yo les digo a mis compañeros de la Federación, encontré un lugar en el mundo, porque son personas que piensan, otras cooperativas que piensan como yo, que tenemos que generar laburo. No podemos andar mendigando un plan, estamos en contra de los planes sociales, si nosotros venimos de una época que no teníamos nada, comíamos de la basura, salimos sin ningún plan, todos podemos hacer lo mismo. Hay que dar un empujoncito, hoy estamos tratando con, nosotros trabajamos en Ciudad, estamos trabajando con Nación para conseguir las máquinas para darle valor agregado a lo que estamos haciendo, no quedarnos en la separación en origen, juntar, separar, y bueno, y en eso estamos hoy peleando, estamos peleando para que se nos pague por servicios, si bien la ciudad reconoce muchas cosas, la pelea nuestra es la pelea por servicios. Estamos a punto de firmar los piegos de licitación, somos 12 cooperativas, como recién dijeron, digamos, todas tenemos diferencias, trabajamos de distintas maneras, pero cuando nos tenemos que juntar, ahí salimos todos juntos a hacer marcha, a pelear nuestros derechos. Digamos, si no nos juntamos, no logramos nada. Nosotros hemos logrado mucho y hay muchos compañeros que todavía necesitan de nosotros. Tenemos el problema de los municipios, que es como que no les importa nada, pero bueno, de a poquito vamos logrando que nos juntemos todos y empecemos a trabajar con los vecinos, porque hay un tema grande, los basurales no se terminaron, hay cada vez más basurales. Bueno, pero entonces ahora nos toca a nosotros empezar a trabajar en esos lugares para que desaparezcan los basurales y que la gente tenga un trabajo digno, que haga separación en origen, que los vecinos se paren, porque es todo concientización esto. Si no concientizamos, no, digamos, nosotros ya en Ciudad se hace eso, pero tenemos que salir a la provincia, nosotros por ejemplo en la Federación tenemos gente de La Pampa, de Macachín, ellos estaban solos y al juntarse con nosotros como que, digamos, tenemos más herramientas para pelear todos juntos. Y hoy estamos en esa, hablando, ojo, hoy damos charlas con los funcionarios, nos juntamos con los funcionarios, discutimos, fíjense en el juntarse todas las cosas que nos da. Y bueno, y vamos por más. Y bueno, y ojalá podamos, me gustó la palabra que dijeron, incidencia, está muy buena, no la había escuchado nunca, participar en este instituto y estar con ustedes. Y la verdad que se los agradezco muchísimo, están todos escuchando por el YouTube, mis compañeros, todos. Y hoy somos, digamos, muchos no lo dicen, pero somos una empresa social. Lo dicen los estatutos de las cooperativas, no tenemos que dar lástima ni somos pobrecitos. Si con estas manos logramos hacer un montón de cosas, hoy somos una empresa social, una empresa cooperativa. Y bueno, tenemos que pelear como una empresa cooperativa. Estamos con la ley de envases ahora, discutiendo la ley de envases. Fíjense ustedes el crecimiento que hemos tenido, es sentarnos en la Comisión de la Cámara, en todos los lugares, sentarnos a discutir la ley de envases. Digamos, hay varios, hay distintas ideas, pero bueno, algo vamos a lograr. O sea que yo les agradezco la invitación, y sobre todo a vos, Juan Manuel. Cristina, muy bueno tu depoimiento y muy esclarecedor en todas las cosas que planteás. Y creo que, bueno, es muy importante también intercambiar nuestro movimiento basura cero sin los clasificadores de bases, sin los recuperadores, sin los catadores. Le faltaría una pata, digamos. No tendría pie para sostenerse. Entonces, este tema es muy importante. Y esa experiencia de construir desde la nada, bueno, realmente hay que rescatarla como una cosa, como un logro así, de maneras paraónicas, si se quiere, porque empezar desde cero a cero en la calle y terminar en esa situación así, es una cosa realmente que tendría que estar en los libros como grandes desafíos de las personas, como grandes construcciones que se hacen y se hacen a partir de formas colectivas. Y ya está, no.